Yo de menos verte, no solo una vez más Y poder explicarte lo mucho que te necesito Esta noche llorando por ti Vida es triste, alma es tanta Duelo, tu nico en mi corazón Solo mi alma me cae sobre ti Esta noche llora por ti Y la triste, alma es tanta ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!